¿Qué tal amigos de Expresa Tu Voz? Me encuentro en pleno boulevard Adolfo López Mateos Justamente aquí a la altura del puente vehicular Por donde está una parada de camión A mis espaldas se encuentra un terreno abandonado Que más que follaje, hojas y basura Encierra también a los amantes de lo ajeno Vamos a ver qué nos dice la gente No pues sí, no pues aquí mi compañero y yo Pues hemos visto aquí varias veces que pues Ahí empiezan a entrar, vamos a ir de ese lado Pero sí sería, pues está peligroso la verdad sí está peligroso Me comentaban también que a la hora de abordar su autobús Para la noche que salen de este Ah, se meten y los esperan por ejemplo a los que están en la parada o así Además de ese terreno abandonado Aquí al lado hay otra construcción abandonada Que se encuentra completamente llena de basura Y de grafitis De este lado podemos ver el cascajo Vamos a ir haciendo un acercamiento Las personas que utilizan la parada del camión Pues dicen que también hay gente Que viene y avienta aquí su basura Además de esta guarida de ladrones Los transeúntes y estudiantes también lidian con la oscuridad En la parada, en la tarde noche y en la noche no se ven los camiones Como viene la curva y vienen rápido no se paran y ya cuando les hacen la parada están muy cerca y los dejan No nada, pues casi nada En esta parte en especial En esta parte está muy oscuro Que ya se haga algo al respecto o que tapen aquí porque pues se meten La parte es que estaban aquí los vagabundos cortando las piezas y nadie decía nada Pues estaba todo tapado, de hecho no pasaba nada pero los destaparon Y empezaron a llegarse a robarse los metales y nadie hacía nada De hecho hasta la plena luz del día ¿A ustedes los han llegado a tratar? No, nada, pero siempre los hemos visto que pasa Siempre los hemos visto que se meten De hecho por ahí se metían en el sollo de ahí El que está... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Sí Vamos a señalar Sí, porque antes todo esto estaba tapado Todo, todo, todo Y aparte también ¿Estaba todo sucio o nada más que llegó gente a limpiar? Ajá, antes estaba pues sucio pero pues ya no tanto ¿Han visto que las personas vengan a aventar su basura? Sí, 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 demasiado, siempre Más en la parte de allá de lo verde de allá Ajá Ahí se empiezan a aventar más de la basura Y pues a veces pues orinan ahí y no sé ¿Usted transita por esta zona? Envíenos sus comentarios al 461-377-1324 Hagamos que esta denuncia llegue hasta nuestras autoridades Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa Tu Voz Tres Voz